Que venga la primera Un día me desperté y usted se había marchado Sentí que mi corazón explotaba en mil pedazos Y en un suspiroso adiós sus ojos se habían cerrado Eterno hombre de amor, guerrero fiel de la vida Llevaba en su corazón eso que nunca se olvida Es un pago ancestral, Santiago tierra querida Los versos que recito nos dará luz en la vida Para que no olvide nunca eso que nunca se olvida La madre, el pago, el amor, las cosas simples la vida Yo que adió, torre, su voz perdurará siempre viva Porque lo que usted sembró el pueblo no se le olvida Desde el cielo brillará, Dios siempre me lo bendiga Por eso quiero cantar y agradecerle a la vida Por mi padre sí señor, hombre que nunca se olvida Hoy está juntito a Dios con el amor de su vida Su voz tenía el color y el sabor bien santiagueño El sol le ha dado al tanto a Dios, se lo ha llevado a sus sueños Su palabra era el honor, jamás mentira y desprecio Disculpe usted señor, yo soy bien santiagueño En mi garganta y mi piel llevo el sentir de mi pueblo Todos me recordarán, a mí me dicen mancero Yo que adió, torre, su voz perdurará siempre viva Porque lo que usted sembró el pueblo no se le olvida Desde el cielo brillará, Dios siempre me lo bendiga